¿Cómo están, estimados colegas? Espero que se encuentren bien ustedes y sus seres queridos. Quería comunicarles dos cosas importantes. La primera es que estamos muy contentos por el recibimiento que está teniendo nuestro curso de tips de ecografía materno-fetal en la época del COVID-19. Realmente esperemos que les esté sirviendo mucho para agilizar el flujo de trabajo que tienen los hospitales y evitar que se congestionen. Lo bueno es que somos más de 2.000 alumnos llevando este curso y esperemos que se comparta para que lleven más colegas en esta situación que se requiere. Lo segundo es que para reforzar su aprendizaje, tenemos programado un Masterclass este 11 de abril a las 8 de la noche, hora Bogotá, Lima, Quito y 9 de la noche, hora de Bolivia. Ahí tocaremos tres temas muy importantes. Uno, las anomalías que sí o sí debe diagnosticar intraútero para salvar la vida fetal. Es muy importante, a veces diagnosticamos anomalías que realmente no podemos hacer mucho, pero hay anomalías que sí debemos diagnosticar los intraúteros. Así, por ejemplo, cuando tenemos una transposición de grandes vasos, la tasa de supervivencia cuando la diagnosticamos intraútero es más del 95%, pero si la diagnosticamos posteriormente postnatal, su tasa de supervivencia es muy baja, puede llegar hasta 0%. Lo segundo es que sacará más provecho al curso, ya que podrá realizar las preguntas que crea conveniente. Y lo tercero es que podemos resolver el examen, que posteriormente usted tendrá una semana para resolverlo, para entregarle el certificado de aprobación. Entonces, estamos seguros que este Masterclass va a ser muy enriquecedor para usted. Le enviaremos el acceso por su correo o por WhatsApp. Nos vemos este sábado 11 de abril, 8 de la noche. Cuídense mucho y quédense en casa. Muchas gracias.